Hola mis amigos, si me dicen de hablado les tenemos ahorita aquí el Autonutrius Novales Romo a su paso por el castillo aquí en el Salto Jalisco y como pueden ver viene con algo de prisa viene espero les guste este ahí la banda saludando como siempre aquí es como se debe ver un tremolo, corriendo sabroso se debe ver un trozo está listo si te está listo Gracias por ver el video. 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 Gracias.